Amigas, amigos, siguiendo con este mini curso de contabilidad, hoy vamos a hablar acerca de la depreciación, el desgaste del activo en un periodo de vida. Esto es importante que usted lo vea. Así que quédese hasta el final del video, suscríbase al canal y comparta. Para entender qué significa depreciación, primero veamos qué significa según el Internal Revenue Service, el IRS. Este término es la recuperación del costo de la propiedad durante el ciclo de vida. En otras palabras, usted deduce una parte del costo cada año hasta que se recupere totalmente su valor. Por este hecho, las empresas pueden tomar deducciones de impuestos sobre los gastos incurridos y hacer negocios, pero para realizar compras grandes, este gasto se deberá deducir durante el tiempo de vida. Entonces, los activos que pueden depreciarse pueden ser desde máquinas, tecnología, mobiliario, mejoras a los edificios, entre otros. Ahora, los activos comerciales sobre los que no se puede reclamar una depreciación incluye cualquier propiedad que sea usada para bienes personales. Por ejemplo, si usted utiliza su auto para el uso comercial y personal, solo puede depreciar la parte que usted está utilizando para el uso comercial. Por eso, se manifiesta y se aconseja que la corporación sea dueña de sus activos y que no sean utilizados para bienes personales. Según el IRS, la propiedad debe siempre cumplir con los siguientes requisitos para poderse reclamar la depreciación. Primero, usted debe ser dueño de la propiedad. Segundo, debe tener una vida útil determinable. Tercero, esta propiedad debe ser utilizada en un negocio en donde se generan ingresos. Y cuarto, debe durar más de un año. Los activos de menor de un año van directamente al gasto. Asimismo, la depreciación se toma los activos comerciales para entender el cambio en el valor de estos mientras caduca. Pero usted pensará, ¿por qué los activos se deprecian? Bueno, existen dos razones para que usted lo entienda de una manera sencilla. Podremos graficar este ejemplo. Cuando usted compra un auto y lo conduce y lo saca del concesionario, su valor por defecto disminuirá con cada milla que desgaste las llantas, el motor, entre otros. Esta fue la primera razón y la segunda es que los activos también disminuyen de valor porque sí, con el pasar del tiempo, se van a volver obsoletos. La tecnología avanza a pasos agigantados y por obvias razones necesitan ser reemplazados por modelos nuevos. Usted ya no utiliza el iPhone 2, utiliza el 12X, el 11X. Por consiguiente, el modelo del auto de 2020 es menos valioso porque ya hay versiones más nuevas para este 2021. Una vez que hemos englobado lo que es la depreciación, es momento de saber cómo se calcula. Esto se puede calcular de varias formas, pero el proceso generalmente incluye el costo original del archivo incluidos en los costes de adquirirlo, transportarlo, instalarlo. A continuación, se resta el valor de recuperación del activo y luego este número se divide entre los años de vida útil del mismo. Ahora, el IRS determina la vida útil según un cronograma ya establecido para los diferentes tipos de propiedad. Por este hecho, la empresa puede incluir la cantidad específica, es su declaración de impuestos sobre la renta como gasto durante cada año de vida útil del activo. Esto reduce la renta imponible de la empresa. Grafiquemos este ejemplo. Si una empresa compra muebles de oficina por 20 mil dólares, los muebles tienen una vida útil de 7 años y un valor de desecho de 1.000, quiere decir un valor residual. Usando la depreciación en línea recta, el costo del resultante sería 19 mil dividido para 7 años que tienen la vida útil los muebles. Por lo tanto, la empresa puede deducir una cantidad cada año durante los 7 años de vida que tiene el furniture, los muebles. Existen también métodos de depreciación aprobados por el IRS que son diferentes a los métodos que se utilizan en contabilidad. Uno de los métodos más comunes es la depreciación en línea recta. Otro es la suma de los dígitos del año y otro es el saldo decreciente. Todos estos permiten una mayor depreciación en los primeros años de propiedad y de vida del activo. Así que como preparadores de impuestos o como dueños empresariales debemos saber el tipo de depreciación que se está usando. Existe algo muy importante que hay que dejar en claro. La depreciación no tiene absolutamente nada que ver con la forma en que se compró el activo. Si usted compró el activo con un préstamo o efectivo, no afecta en nada el cálculo de la depreciación. Pero existe una acepción. Arrendar un activo se puede afectar a la capacidad de la empresa para depreciarlo. El IRS explica que si su contrato de arrendamiento termina en una compra, esto significará que podrá depreciar la propiedad. Opción de compra. Pero si este contrato es solamente de alquiler a largo plazo, puede tomar la tarifa de alquiler como una deducción comercial, pero no podrá utilizar la depreciación. Para terminar, existe la depreciación acelerada. Como su nombre lo indica, la depreciación puede acelerarse. Esto permite que el negocio deduzca más el costo del activo en los años anteriores. Los dos tipos de depreciación acelerada son los gastos de la sección 179 y la depreciación adicional. Muchísimas gracias por asistir a este vídeo y haberse quedado hasta el final. Espero que hoy ya entienda qué significa la depreciación y que esto le sirva para que su negocio prospere. Si le gustó este vídeo, por favor, dele un me gusta. Y si no le gustó este vídeo, también deme un me gusta y hágame un comentario en el por qué no le gustó el vídeo. Suscríbase a este canal. Comparta este vídeo con sus amistades y aquí le espero en el próximo vídeo para que siga entendiendo los secretos de la contabilidad.